HIROSHIMA Paul W. Tibbetts concluía, si una mariposa bate las alas en el renegrido pelo de una mujer japonesa, puede que mañana caigan dos o tres imperios. Y acariciaba a los perros de uranio. Los insectos dorados de ácido se dejaban caer en el ozono. Los partos de esa mañana se atrasaban por las sirenas, a las ocho y cinco, y el mundo que iba apareciendo entre las sombras murmuraba la oración, y cada vez más rápido algo respiraba dentro del estómago de Lenola Gay. Algo que era un dragón de mil cabezas y una, agitándose, multiplicándose, ahogándose muy dentro de sí, asfixiado de fuego. Entonces, algo remoto ocurría en un extremo de la isla. Un pájaro sacudiendo el plumaje brillante sobre el hondo silencio, porque volvía a despuntar la raíz del tiempo y a las ocho y diez, Wong nacía. Wong, que era pálido y tenía dos manos y lloraba de veras sobre la cama de hospital, y había un festejo de su madre con dos pechos de leche. Luego los cereales giraban con el viento, bailaban esa danza última con las nubes y la tierra. Algo de girasol y azucena teñían los jardines, a pesar de la sangre y los desperdicios de los soldados americanos que morían con una muerte japonesa, porque en la muerte todos cerraban los ojos de la misma manera, y algo llegaba al borde de su gestación. Little boy naciendo como Wong, aunque del otro lado de Wong, la parte negra de la vida, la que caía a las ocho y quince, la que formaba la rosa negra de los tiempos, la que arrasaba con el aire, a través del aire, la enorme lágrima en rosa, en negro, en rosa, Hiroshima muriendo, Hiroshima grave, oscura, ahoyando el cielo. Gracias. 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 Gracias.